Hoy en nuestra serie de especial de dos sesiones a los ojos de embajadores, el embajador de España y China, el señor Manuel Valencia, acepta nuestra entrevista sobre los temas de las sesiones anuales de la APN y CCPPC, las relaciones bilaterales y la franja y la ruta. Veamos con nuestra reportela, Chi. Señor embajador, muchas gracias por recibir a CGTN en español con motivo de la celebración de las sesiones anuales de la Asamblea Popular Nacional. De China y de la Conferencia Constitutiva Política del pueblo chino. Usted ya lleva tres años como embajador de España en China. ¿Qué expectativas tiene usted sobre las dos sesiones de este año? Voy a cumplir dentro de muy poco los cuatro años. O sea que tengo ya una cierta experiencia china. Aunque cuanto más tiempo pasas en China, más te das cuenta que sabes menos sobre China. China es muy complicada, muy compleja. Las dos conferencias son muy importantes para dirigir el ritmo del país y de las diferentes partes en las que se compone China. Por eso yo creo que en este momento son muy importantes, porque China necesita hacer cambios. Lo ha dicho el presidente Xi Jinping, lo ha dicho el primer ministro Li Keqiang, y yo creo que es el momento de que China no puede esperar más hacer ciertos cambios. Pues también usted ha mencionado el cambio. La innovación ya se está convirtiendo en la piedra angular del nuevo modelo de desarrollo económico de China. A su juicio, ¿qué implicaciones globales tiene este enfoque? ¿De qué manera puede beneficiarse España de la cooperación científica y tecnológica que surja a raíz de la innovación? La innovación es un proceso complicado. Se empieza en la educación y se termina en la innovación en las empresas. Es un proceso largo. China tiene que hacer esfuerzos importantes todavía en materia de innovación y de investigación. China tiende a ser una educación muy reglada. Y la innovación consiste en tener imaginación para buscar nuevas ideas. Y eso no es fácil. No es el único país que le pasa a eso. Hay muchos y en Europa les pasa lo mismo. Quizás el mío también. La innovación es un proceso importante. España y China, por ejemplo, la empresa Huawei y la empresa telefónica, son dos empresas líderes de dos países, están haciendo avances importantes para teléfonos de la nueva generación y poder ampliar su conocimiento y su proceso. O sea que yo creo que la innovación está en marcha, pero queda mucho por hacer. Bueno, sabemos que el próximo mes de mayo se celebrará en Beijing un foro sobre la franja y la ruta. La iniciativa de interconexión global propuesta por el presidente de China, Xi Jinping, en el año 2013. ¿Cuál ha sido la participación de España a lo largo de estos últimos cuatro años? ¿Y de qué manera puede aprovechar su país las ventajas de este nuevo marco de cooperación? Hombre, España ha comerciado con China hace muchos años. De hecho, antes de que existiera la ruta de la seda, España estaba exportando a China a través de la ruta de la plata. España, esa parte del mundo le interesa, pero le interesa siempre que China abra, como decimos en España, el melón, habla sus posibilidades reales para las empresas españolas. Hace falta que el proyecto sea internacional y que se abra igual a Chinas, como a empresas de Pakistán, de Rusia, de España, del Reino Unido, de Francia, en términos de igual competencia. Entonces, la ruta de la seda será un éxito. El próximo año se cumplirá el 45º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y China. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las metas que aún están por superar en el terreno de la cooperación económica, comercial, cultural entre los dos países? El problema fundamental de las relaciones entre España y China es el desconocimiento. Los chinos no conocen más que un poquito España y los españoles conocen un poquito China. Y si no hay conocimiento, no hay negocios, no hay transferencias de tecnología, etc. Entonces, mi labor fundamental durante estos cuatro años, que he sido embajador en China, que soy embajador en China, ha sido fomentar el conocimiento, el intercambio de información entre España y China. Y, sobre todo, ¿cómo se hace eso? Con conectividad aérea. Y este año nuevo chino, hemos sido el destino líder en el mundo de los chinos, el que más ha crecido. Y en Europa, por descontado, el superior. Entonces, aspiramos a que este intercambio de turistas y de personas que viajan, acaban incrementando el conocimiento y, por tanto, la cooperación económica. Por tanto, estamos en la buena ruta. No de la seda, pero en la buena ruta. Y yo creo que este es el camino que España y China deben seguir. Pero nos queda muchísimo por hacer. Y, indudablemente, sería muy bueno que China abriera un poquito más su mercado. Y yo creo que ahora la pelota está en el tejado de China. Y sería bueno que China flexibilizase y ampliase su apertura. Esto nos ayudará a que los chinos vivan mejor, los españoles vivan mejor y nos conozcamos mejor. Que es el fin de mi trabajo como diplomático y mi trabajo que me ha encargado el gobierno español. Gracias.